Yo siento que con esta aplicación hemos logrado en nuestras niñas que traten de ver un problema y conseguirle la solución de diferentes formas, hasta que lleguen realmente a solucionar el problema. Yo invito a mis compañeros y compañeras docentes a que aprovechemos esta oportunidad de utilizar la aplicación que a través de la gamificación y el conocimiento de nuestro país van a poder aprender conceptos de pensamiento computacional, de programación y demás. Nosotros en la institución andamos como en esa dinámica de que las niñas motivan y motivan los profes por otro lado. Así que todos nos andamos motivando y andamos mirando de que esto del pensamiento computacional no solamente se nos quede en ciertas asignaturas, sino que permee todas las asignaturas que tienen que trabajar las niñas. Quisiera hacerle una invitación a todos para que instalen la aplicación, porque si realmente nos sentamos y la practicamos, realmente la vamos a disfrutar y no solamente esto, sino que vamos a adquirir conocimientos que nos pueden ayudar más adelante. La tecnología es el pilar de nosotros los jóvenes. Dicen que hay carreras que solo son para los hombres. Yo digo que no es así. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad para lograr algo. Y lo que marca la diferencia es cuánto te esfuerces y cuánto luchemos por nuestros sueños. Ya sé que los juegos no sirven solamente para divertirse, sino que también sirven para estudiar y aprender. Con código verde programa y cuida tu mundo. Disponible ya en Play Store y App Store.